Bienvenidos por primera vez, bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo programar un mensaje para que se envíe luego desde Telegram. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Y eres como yo que se le olvida felicitar a sus amigos, pero te encanta simplemente hacerlo, esta opción es perfecta para ti. Simplemente imagina que quieres enviar un mensaje, pero no lo quieres enviar en ese mismo momento. Telegram te da esa opción. Simplemente debes dejar presionada esta partecita aquí, dígase la flechita y dale a Schedule Message o programar un mensaje. Simplemente le das y aquí te va a dar la opción para elegir la fecha correspondiente de envío. Una vez tengas la seleccionada, simplemente le das a Send y automáticamente en ese tiempo correspondiente se va a enviar el mensaje. Y aún tienes excusa para que se olvide felicitar a tus amigos en su cumpleaños. Así que dale like al video porque sé que te gustó y suscríbete porque no tengo mucho más contenido para ti. Nuestro Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel de su canal de Terno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios se bendiga.